Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a traducir y estudiar las 128 preguntas. Recordemos que este nuevo formato de 128 preguntas es para las personas que aplicaron en o después del 1 de diciembre del 2020. Ahora, a diferencia del proceso anterior, en esta ocasión se deben de contestar durante la entrevista en forma correcta 12 preguntas de 20 que se nos van a hacer. Recuerda que si esta información te resulta útil, ayúdanos dándole like, es bien importante. Compártelo con personas que están en el proceso para ayudarles a que ellos también se preparen lo mejor posible. Síguenos en la cuenta de Instagram, ciudadanía-ahora. En ella ponemos mucho material que te puede ayudar a prepararte mejor. Y recuerda siempre estar suscrito y encender la campana para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a hacer en el futuro. Muy bien, sin nada más que decir, comencemos con la práctica del día de hoy. Muy bien amigos, entonces la primera pregunta sería, ¿cuál es la forma del gobierno de los Estados Unidos? United States, ¿cuál es la forma del gobierno de los Estados Unidos? A Republic, una república. Constitution-based Federal Republic, una república federal basada en la constitución. O Representative Democracy, una democracia representativa. Entonces, aquí en esta solo debes dar una respuesta. Hay preguntas en las cuales te pide que des más de una respuesta, dos o tres. Pero en este caso, en la cual no especifica que hay que dar más, tú te puedes aprender cualquiera de las tres y dar esa respuesta ese día de tu entrevista. La segunda pregunta es, ¿cuál es la ley suprema de la nación o del país? Y pues, la constitución, ¿verdad? Esa ya la sabíamos porque esa era parte de la que estaba en las cien preguntas anterior. Después la número tres. Name one thing the U.S. Constitution does. Nombra una cosa o acción que haga la constitución de los Estados Unidos. Forms the government. Forma el gobierno. Defines powers of government. Define los poderes del gobierno. Defines the parts of the government. Define las partes del gobierno. Protects the rights of the people. Protege los derechos de las personas, ¿verdad? Entonces, recuerda de aquí tú escoges la que se te haga más sencilla y esa te vas a practicar para memorizarte. Muy bien. La número cuatro. La constitución de los Estados Unidos comienza con estas palabras. We the people. ¿Qué significa we the people? La constitución de los Estados Unidos comienza con la palabra nosotros el pueblo. ¿Qué significa nosotros el pueblo? Self-government. Autogobierno. Soberanía popular. Consent of the governed. Consentimiento de los gobernados. People should govern their self. Las personas deben gobernarse a sí mismo. Example of social contract. Ejemplo de contrato social. Muy bien. La número cinco. How are change made to the U.S. Constitution? ¿Cómo se realizan cambios de la constitución de los Estados Unidos? Amendments. Enmiendas. The amendment process. El proceso de enmienda. Muy bien. La número seis. What does the Bill of Rights protect? ¿Qué protege la declaración de derechos? The basic rights of Americans. Los derechos básicos de los estadounidenses. The basic rights of people living in the United States. Los derechos básicos de las personas que viven en los Estados Unidos. La número siete. How many amendments does the Constitution have? ¿Cuántas enmiendas tiene la constitución de los Estados Unidos? Y esta también ya no la sabíamos. Twenty-seven. Veintisiete. Why is the declaration of independence important? ¿Por qué es importante la declaración de independencia? It says American is free from British control. Menciona que los Estados Unidos está libre del control británico. It says all people are created equal. Dice que todas las personas son creadas por igual. It identifies inherent rights. Identifica derechos inherentes. It identifies individual freedoms. Identifica libertades individuales. Miren, si sienten que voy un poco rápido, no se preocupen. Simplemente quiero traducirla toda para que entiendan la traducción. Ustedes lo pueden ver con calma. Pausar el video. Ya haré un video en el futuro con una sola respuesta y dando un espacio. Haré videos de práctica. Vamos a hacer muchos videos muy prácticos de las 128 preguntas. Vamos a hacer exámenes en grupos de 20 preguntas. Vienen muchas cosas, ¿verdad? El día de hoy es para que ustedes tengan esta base. Este video es una base para que puedan practicar. Muy bien, continuemos. Muy bien, la número nueve. What funding documents said the American colonies were free from Britain? ¿Qué documento fundacional menciona que las colonias de América eran libres de control británico? La respuesta, the Declaration of Independence, la Declaración de Independencia. La número diez, name two, fíjense aquí ya no está pidiendo dos. Nombra dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. Muy bien, la número once. Las palabras, vida, libertad y persecución de la felicidad o búsqueda de la felicidad están en qué documento fundacional? The Declaration of Independence. Están en la Declaración de Independencia. La número doce. What is the economic system of the United States? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Capitalism, capitalismo, free market economy, economía de libre mercado. La número trece. What is the rule of law? ¿Qué es el estado de derecho o el imperio de la ley? The rule of law. Everyone must follow the law. Todos deben de seguir la ley. Leaders must obey the law. Los líderes obedecerán la ley o deben de obedecer la ley. Government must obey the law. El gobierno obedecerá la ley o el gobierno debe de obedecer la ley. No one is above the law. Nadie está por encima de la ley. La número catorce. Many documents influence the U.S. Constitution. Name one. Muchos documentos tuvieron influencia en la constitución de los Estados Unidos. Nombra uno. Entonces aquí te da una opción de varios. Pero te pide que nombres uno. The Declaration of Independence. La Declaración de Independencia. Articles of the Confederation. Artículos de la Confederación. Fairless Papers. Papeles Federalistas. Anti-Federal Papers. Los papeles antifederalistas. Virginia Declaration of Rights. La Declaración de Derechos de Virginia. Fundamental Orders of Connecticut. Las órdenes fundamentales de Connecticut. Mayflower Compact. Pacto de Mayflower. It all creates great law of peace. La gran ley de paz o confederación iroquesa. ¿Verdad? Muy bien. La número 15. There are three branches of government. Why? Hay tres poderes del gobierno. ¿Por qué? Respuesta. So one part does not become too powerful. Para que una sola parte no se concentre demasiado poder o se vuelva muy poderosa. Check and Balance. Por la idea de control y equilibrio. Separation of Powers. La separación de poderes. Name the three branches of the government. Nombra los tres poderes del gobierno. Legislative, Executive and Judicial. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Congress, President and the Courts. Congreso, Presidente y los Tribunales. Número 17. The President of the United States is in charge of which branch of the government. El Presidente de los Estados Unidos está encargado de cuál de los poderes del gobierno. The Executive Branch. El Poder Ejecutivo. What part of the Federal Government writes the law. ¿Qué parte del gobierno federal crea las leyes? The U.S. Congress. El Congreso de los Estados Unidos. The U.S. National Legislator. Legislatura Nacional de los Estados Unidos. O the Legislative Branch. El Poder Legislativo. Después, what are the two parts of the U.S. Congress. ¿Cuáles son las dos partes del Congreso de los Estados Unidos? The Senate and the House of Representatives. El Senado y la Cámara de Representantes. Name one power of the U.S. Congress. Nombra una facultad o poder del Congreso de los Estados Unidos. Rights laws. Crea leyes. Declares war. Declara la guerra. Makes the federal budget. Lleva a cabo el presupuesto federal. Si sienten que estoy yendo muy rápido, no se sientan mal. Por eso estoy poniendo las respuestas aquí a los lados. Ustedes pueden tener el video para escribir las respuestas. Tengo que hacerlo a este ritmo porque si no, el video duraría horas y horas. Muy bien, continuemos. Número 21. How many U.S. Senators are there? ¿Cuántos senadores estadounidenses hay? One hundred. Cien. Número 22. How long is a term for a U.S. Senator? ¿Cuánto dura el periodo para un senador estadounidense? Six years. Seis años. Who is one of your U.S. Senators? ¿Quién es uno de tus senadores actualmente? Pues bueno, la respuesta puede variar según donde vivas, ¿verdad? La número 24. How many voting members are in the House of Representatives? ¿Cuántos miembros votantes hay en la Cámara de Representantes? 435 representantes, ¿verdad? La número 25. How long is the term of a member of the House of Representatives? ¿Cuánto dura el periodo para un miembro de la Cámara de Representantes? Two years. Dos años. La número 26. Why do U.S. representantes search term than the U.S. Senators? ¿Por qué los representantes de Estados Unidos ejercen menos tiempo que el Senado? ¿Por qué dura menos un representante en el poder que un senador? To more closely follow public opinion. Para seguir más de cerca la opinión pública. To more closely follow public opinion. Para seguir más de cerca la opinión pública. Número 27. How many senators does each state have? ¿Cuántos senadores tiene cada estado? Two. Dos senadores, ¿verdad? Why does each state have two senators? ¿Por qué cada estado tiene dos senadores? Equal representation. Representación, representación equitativa. The great compromise. Por el compromiso de Connecticut, ¿verdad? O el gran compromiso. The great compromise. Pues está más fácil aprenderse equal representation, ¿verdad? La representación equitativa. La número 29. Name your U.S. representative. Nombra a tu representante. Muy bien. Cada región es distinta. Entonces, cada persona va a tener un representante diferente. Por eso, tú nombra el que a ti te corresponde. Pues búscalo. Es muy sencillo buscar tu representante en Google. Simplemente pones tu distrito. Y cuál es tu representante. Y ahí te sale el nombre, ¿verdad? Continuemos. La número 30. What is the name of the speaker of the house of representative? ¿Cuál es el nombre del portavoz de la Cámara de Representantes actualmente? Pues depende quién sea en este momento. Si estás viendo este video en el futuro, pues depende, ¿verdad? Simplemente búscalo en Google y ahí saldrá. Número 31. Who does a U.S. senator represent? ¿A quién representa un senador de los Estados Unidos? The citizens of their state. A los ciudadanos de su estado. Número 32. Who elects U.S. senators? ¿Quién elige a los senadores de Estados Unidos? Citizens from their states. Los ciudadanos de su estado. Número 33. Who does a member of the House of Representatives represent? ¿A quién representa el miembro de la Cámara de Representantes? Citizens of their district. Ciudadanos de su distrito. Del Congreso, ¿verdad? O citizens in their district. Ciudadanos de su distrito. Muy bien. Número 34. Who elects members of the House of Representatives? ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? Citizens from their district. Ciudadanos de el distrito. ¿Verdad? Número 35. Some states have more representatives than other states. ¿Por qué? Algunos estados tienen más representación o más representantes que otros. ¿Por qué? Because of the state's population. Por la población del estado. Because they have more people. Porque tienen más personas. Because some states have more people. Porque algunos estados tienen más personas. Muy bien. Número 36. The president of the United States is elected for how many years? The president of the United States is elected for how many years? El presidente de los Estados Unidos es electo cada cuantos años? Four years. Cuatro. Cada cuatro años. Número 37. The president of the United States can serve only two terms. ¿Por qué? El presidente de los Estados Unidos solo puede cumplir dos mandatos. ¿Por qué? Because of the 22nd Amendment. Debido a la enmienda 22. ¿Verdad? To keep the president from becoming too powerful. Para evitar que el presidente se exceda en el poder y facultad. O se convierta muy poderoso. ¿Verdad? Muy bien. La número 38. What is the name of the president of the United States now? ¿Cuál es el nombre del presidente de los Estados Unidos en este momento? Pues si estás viendo este video en el futuro. Depende. Lo puedes buscar en Google. Me imagino que ya sabes quién es. Pero lo puedes buscar en Google. Número 39. What is the name of the vice president of the United States now? ¿Cuál es el nombre del vicepresidente de los Estados Unidos actual? Igual, búscalo en Google. Porque no sé en qué tiempo estás viendo este video. Continuemos. La número 40. Si el presidente ya no puede ejercer, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. El vicepresidente. Número 41. Name one power of the president. Nombra una facultad o poder del presidente. Sign bills into laws. Firmar los proyectos en leyes. Veto bills. Veta los proyectos de ley. Enforces the law. Hace cumplir las leyes. The commander in chief of the military. Comandante y jefe de las fuerzas armadas. Chief diplomat. Chief diplomat. Jefe diplomático. Who is the commander in chief of the military? ¿Quién es el comandante en jefe de las fuerzas armadas de los Estados Unidos? The president. El presidente. Número 43. Who signed bills to become laws? ¿Quién firma los proyectos para convertirlos en ley? The president. El presidente. Número 44. Who vetoes bills? ¿Quién beta los proyectos de ley? The president. Igual el presidente. Número 45. Who appoints federal judges? ¿Quién nombra a los jueces federales? The president. El presidente. Número 46. The executive branch has many parts. Name one. El poder ejecutivo tiene muchas partes. Nombra una. The president. El presidente. Cabinet. El gabinete. Federal departments and agency. Departamentos y agencias federales. Número 47. What does the president cabinets do? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Advises the president. Asesora al presidente. Número 48. What are two cabinet level positions? ¿Cuáles son dos puestos a nivel del gabinete? Entonces aquí hay una lista. Varios. Tú escoge el que se te haga más sencilla. Ahí están las traducciones. ¿Verdad? Para no decirlas todas. Pero bueno. Ahí están todas. Simplemente selecciona dos que se te haga más sencilla. Memorizar y pronunciar. Y con esa agárrate. La número 49. Why is the electoral college important? ¿Por qué es importante el colegio electoral? It decides who is elected president. Decide quién es elegido presidente. Decide quién es elegido presidente. It provides a compromise between the popular election of the president and the congressional selection. Proporciona un compromiso entre la elección popular del presidente y la selección del congreso. What is one part of the judicial branch? ¿Qué es una parte del poder judicial? The Supreme Court. El Tribunal Supremo. Federal Courts. Tribunales Federales. Número 51. What does the judicial branch do? ¿Qué hace el poder judicial? Reviews laws. Revisa las leyes. Explains laws. Explica las leyes. Resolve disputes about the law. Resuelve disputas sobre la ley. Decides if a law goes against the Constitution. Decide si una ley va en contra de la Constitución. Número 52. What is the highest court in the United States? ¿Cuál es el tribunal mayor de los Estados Unidos? The Supreme Court. La Corte Suprema o el Tribunal Supremo. How many seats are on the Supreme Court? ¿Cuántos escaños hay en la Corte Suprema? Escaños son como la silla que utilizan con el poder político. Entonces, ¿cuántos escaños hay en la Corte Suprema? Nine. Nueve. Número 54. How many Supreme Court justices are usually needed to decide a case? ¿Cuántos jueces de la Suprema Corte se necesitan normalmente para determinar un caso? Five. Ahora la pregunta número 55. How long do Supreme Court justices serve? ¿Cuánto tiempo ejercen los jueces de la Corte Suprema? Life. De por vida. ¿Verdad? Su trabajo es de por vida. Life appointment. Vitalicio. Retirement. Hasta que se jubile. ¿Verdad? Ellos se pueden jubilar también y retirar. Número 56. Supreme Court justices serve for life. ¿Por qué? Los jueces de la Corte Suprema ejercen de por vida. ¿Por qué? To be independent of politics. Para ser independientes de la política. To limit outside political influence. Para limitar la influencia política externa. Número 57. Who is the Chief Justice of the United States now? ¿Quién es el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos actualmente? Pues igual vayan a Google porque esto puede cambiar, ¿verdad? En cualquier momento y queremos que tenga la respuesta correcta. La número 58. Name one power that is only for federal government. Nombre una facultad o poder que sea exclusivo del gobierno federal. Print paper money. Imprimir billetes. Maint acuña monedas. Declares war. Declara guerras. Create an army. Crea un ejército. Makes trade aids. Lleva a cabo tratados. Set foreign policy. Estabelece política exterior. Recuerda, solo aquí te está pidiendo que nombres una, ¿verdad? Apréndete la que más sencilla puedas pronunciar. Número 59. Name one power that is only for the states. Nombra una facultad o poder que sea solo para los estados. Provide schooling and education. Proporciona educación y escolarización. Provides protection. Police. Proporciona protección, como la policía. Provides safety. Fire department. Proporciona seguridad, como el departamento de bomberos. Give a driver's license. Dar licencias de conducir. Approve zoning and land use. Aprueba la zonificación y el uso de la tierra. Número 60. What is the purpose of the 10th amendment? ¿Cuál es el propósito de la décima enmienda? It states that the power not given to the federal government belongs to the states or the people. Establece que los poderes no otorgados al gobierno federal permanecen a los estados o al pueblo. Número 61. Who is the governor of your state now? ¿Quién es el gobernador de tu estado? Igual, búsquenlo en Google para ver cómo está la actualización. What is the capital of your state? ¿Cuál es la capital de tu estado? Igual, muy sencillo encontrarlo en Google. La número 63. Hay cuatro enmiendas en la constitución de los Estados Unidos sobre aquellos que pueden votar. Describe una de ellas. Ciudadanos de 18 años o más pueden votar. Any citizen can vote. Women and men can vote. Cualquier ciudadano puede votar. Las mujeres y los hombres pueden votar. A male citizen of any race can vote. Los ciudadanos masculinos de cualquier raza pueden votar. Who can vote in federal elections, run for federal office, and serve in a jury in the United States? ¿Quién puede votar en las elecciones federales, postularse para un cargo federal, y formar parte de un jurado en los Estados Unidos? Citizens, los ciudadanos. Citizens of the United States, ciudadanos de los Estados Unidos. Q.S. Citizens, ciudadano estadounidense. La número 65. What are three rights of everyone living in the United States? ¿Cuáles son los tres derechos de todas las personas que viven en los Estados Unidos? Ya hay una lista. Freedom of expression, libertad de expresión. Freedom of speech, libertad de palabras. Freedom of assembly, libertad de reunión. Freedom to petition the government, libertad para presentar peticiones al gobierno. Freedom of religion, libertad de religión. The right to bear arms. El derecho a portar armas. Número 66. What do we show loyalty when we say the pledge of allegiance? ¿A qué mostramos lealtad cuando decimos el juramento a la bandera o el juramento de lealtad? The United States, a los Estados Unidos. To the flag, a la bandera. Número 67. Name two promises the new citizens make in the oath of allegiance. Nombra dos promesas que los nuevos ciudadanos hagan en el juramento de lealtad. Give up loyalty to other countries. Renunciar a la lealtad a otros países. Defend the U.S. Constitution. Defender la constitución de los Estados Unidos. Obey the laws of the United States. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Serve in the military if necessary. Servir en el ejército si es necesario. Serve, help, do important work the nation if needed. Servir, ayudar, hacer un trabajo importante para la nación si es necesario. Be loyal to the United States. Ser leal a los Estados Unidos. Número 68. How can people become United States citizens? ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos? Naturalize, naturalizarse. Derive citizenship, obtener la ciudadanía. Be born in the United States. Nacer en los Estados Unidos. Número 69. What are two examples of civic participation in the United States? ¿Cuáles son dos ejemplos de participación cívica en los Estados Unidos? Uno de ellos sería vote, votar. Run for office, postularse para un cargo. Join a political party, unirse a un partido político. Help with a campaign. Ayudar con una campaña. Join a civic group, unirse a un grupo cívico. Join a community group, unirse a un grupo comunitario. Give an elected official your opinion on an issue. Dar tu opinión a un funcionario electo sobre algún tema. Contact elected official, comunicarse con funcionarios electos. Support or oppose an issue or policy. Apoyar o oponerse a un asunto o una política. Write to a newspaper. Escribir al periódico. Número 70. What is one way Americans can serve their country? ¿Cuál es una forma en que los estadounidenses pueden servir a su país? Vote. Votando, ¿verdad? Votar. Pay taxes. Pagar impuestos. Obey the law. Obedecer la ley. Serve in the military. Servir en el ejército. Run for office. Postularse para un cargo. Work for local, state or federal government. Trabajar para el gobierno local, estatal o federal. Muy bien, continuemos. Número 71. Why is important to pay taxes? Siempre me pregunto eso. ¿Por qué es importante pagar los impuestos? Required by the law. Requerido por la ley. All people pay to fund the federal government. Todas las personas pagan para financiar al gobierno federal. Required by the U.S. Constitution 16th Amendment. Requerido por la Constitución de los Estados Unidos. La enmienda número 16. Civic Duty. El deber cívico. Número 72. It is important for all men aged 18 through 25 to register to select service. Name one reason why. Es importante que todos los hombres entre 18 a 25 años de edad se inscriban en el servicio selectivo. Nombra una razón. Required by law. Requerido por la ley. Civic Duty. Deber cívico. Makes the draft fair if needed. Hace el servicio militar que sea justo si es necesario. Muy bien, continuemos. La número 73. The colonists came to America for many reasons. Name one. Los colonos o colonizadores llegaron a América por muchas razones. Nombra una. Freedom. Por libertad. Political Liberty. Libertad política. Religious freedom. Libertad religiosa. Economy. Opportunity. Oportunidad económica. Escape persecution. Escapar la persecución. Número 74. Who lived in America before the Europeans arrived. Quienes vivían en América antes de la llegada de los europeos. American Indians. Indios americanos. Native Americans. Nativos americanos. Número 75. What group of people was taken and sold as slaves. ¿Qué grupo de personas fueron tomados y vendidos como esclavos? Africans. Africanos. People from Africa. Gente de África. Número 76. What war did the Americans fight to win the independence from Britain? ¿Qué guerra pelearon los estadounidenses para independizar de la Gran Bretaña? American Revolution. Revolución estadounidense. The American Revolutionary War. La guerra revolucionaria estadounidense. War of American Independence. La guerra de independencia estadounidense. Número 77. Name one reason why Americans declared the independence from Britain. Nombra una razón por la cual los estadounidenses declararon su independencia de Bretaña. Entonces hay una serie de respuestas. Vamos a agarrar simplemente una. High taxes. Impuestos altos. Las demás. Ahí está la traducción. ¿Verdad? Vamos con la número 78. Who wrote the Declaration of Independence? ¿Quién redactó la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. La número 79. When was the Declaration of Independence adopted? ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? July 4, 1776. El 4 de julio de 1776. Número 80. The American Revolution had many important events. Name one. La revolución americana tuvo muchos eventos importantes. Nombra uno. The Battle of Bunker Hill. La batalla de Bunker Hill. The Declaration of Independence. La Declaración de Independencia. Y hay otra serie ahí de respuestas. Pero con estas que se aprendan. ¿Verdad? La número 81. There were 13 original states. Name five. Había 13 estados originales. Nombra cinco. Antes pedían que solo nombrabas tres. Ahora te piden que nombra cinco. New Hampshire. Massachusetts. Bueno, pues ahí está. No ocupa traducción. Porque pues ahí están las mismas palabras. ¿Verdad? La número 82. What funding document was written in 1787? ¿Qué documento fundacional se escribió en 1787? The U.S. Constitution. La Constitución de los Estados Unidos. The Federalist Papers support the patches of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Los papeles federalistas o documentos federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombra uno de los escritores. Ahí están los nombres. James Madison, Alexander Hamilton, etc. Número 84. Why were the Federalist Papers important? ¿Por qué fueron importantes los papeles federalistas? They help people understand the Constitution. Ayudaron a las personas a comprender la Constitución. They supported passing the U.S. Constitution. Apoyaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Número 85. Benjamin Franklin is famous for many things. Name one. Benjamin Franklin es famoso por muchas cosas. Nombra una de ellas. Founded the first free public libraries. Fundó las primeras bibliotecas públicas gratuitas. First postmaster general of the United States. Primer director general de los correos de los Estados Unidos. Help write the Declaration of Independence. Ayudó a redactar la Declaración de Independencia. Inventor. Era inventor. Mayor U.S. Diplomático de los Estados Unidos. Con que es una respuesta de esas múltiples. Número 86. George Washington is famous for many things. Name one. George Washington es famoso por muchas cosas. Nombra una. The father of our country. El padre de nuestra patria. First president of the United States. El primer presidente de los Estados Unidos. General of the Continental Army. General del Ejército Continental. President of the Constitutional Convention. Presidente de la Convención Constitucional. ¿Verdad? Pero bueno, con que te recuerdes que es el primer presidente. Más que suficiente. 87. Thomas Jefferson is famous for many things. Name one. Thomas Jefferson es famoso por muchas cosas. Nombra una. He writer the Declaration of Independence. Escribió la Declaración de Independencia. Third President of the United States. El tercer presidente de los Estados Unidos. Double the size of the United States. Luciana Purchase. Duplicó el tamaño de los Estados Unidos con la compra de Luisiana. First Secretary of State. El primer secretario de Estado. Founded the University of Virginia. Fundó la Universidad de Virginia. And write the Virgin Statue of Religion's Freedom. Writer of the Virgin Statue of Religion's Freedom. Escritor del Estatuto de Virginia sobre la Libertad Religiosa. Después, número 88. James Madison is famous for many things. Name one. James Madison es famoso por muchas cosas. Nombra una. The father of the Constitution. El padre de la Constitución. Fourth President of the United States. El cuarto presidente de los Estados Unidos. President during the War of 1812. Presidente durante la Guerra de 1812. One of the Writers of the Federalist Papers. Uno de los escritores de los papeles federalistas. Con que se aprendan uno. Father of the Constitution. Más que suficiente. Después, la número 89. Alexander Hamilton is famous for many things. Name one. Alexander Hamilton es famoso por muchas cosas. Nombra una. First Secretary of Treasury. Primer Secretario del Tesoro. One of the Writers of the Federalist Papers. Uno de los escritores de los papeles federalistas. Help establish the first bank of the United States. Apoyó en establecer el primer banco de los Estados Unidos. Aid to General George Washington. Asistente del General George Washington. Member of the Continental Congress. Miembro del Congreso Continental. Muy bien. La número 90. What territory did the United States buy from France in 1803? 1903. ¿Qué territorio le compró Estados Unidos a Francia en 1803? The Louisiana Territory. El territorio de Louisiana. Louisiana. ¿Con qué digas nada más? Louisiana. Número 91. Name one war fought by the United States in the 1800s. Nombre una guerra que libró o que estuvo presente en Estados Unidos en los 1800s. War of 1812. La guerra de 1812. Mexican American War. La guerra México-Estadounidense. The Civil War. La guerra civil. Spanish American War. La guerra hispano-estadounidense. La 92. Name the U.S. war between the North and the South. Nombra la guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. The Civil War. La guerra civil. La número 93. The Civil War had many important events. Name one. La guerra civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Nombra uno. The Battle of Fourth Summer. La batalla de Fourth Summer. Emancipation Proclamation. La proclamación de emancipación. Y una serie de respuestas más. Pero bueno, las personas por lo regular siempre recuerdan la proclamación de emancipación. Que es Emancipation Proclamation. La número 94. Abraham Lincoln is famous for many things. Name one. Abraham Lincoln es famoso por muchas cosas. Nombra una. Free the slaves. Liberó a los esclavos. Save the unit. Salvó o preservó la unión. Led the United States during the Civil War. Dirigió a los Estados Unidos durante la guerra civil. Sixteenth President of the United States. Decimosexto Presidente de los Estados Unidos. Y otras respuestas más. Pero bueno, simplemente tienen que nombrar una. La número 95. What did the Emancipation Proclamation do? Que hizo la proclamación de emancipación? Free the slaves. Y ahí viene una serie de más de respuestas. Pero con que digas free the slaves, más que suficiente. La número 96. What U.S. War Ending Slavery? ¿Qué guerra de Estados Unidos acabó con la esclavitud? The Civil War. La guerra civil. Número 97. What amendment gives citizenship to all persons born in the United States? ¿Qué enmienda otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos? The 14th Amendment. La 14th Amendment. Número 98. When did all men get the right to vote? ¿Cuándo obtuvieron todos los hombres el derecho a votar o al voto? After the Civil War. Después de la guerra civil. During the Reconstruction. Durante la reconstrucción. With the 15th Amendment. Con la quinceava enmienda. O 1870. En 1870. Número 99. Name one leader of the women's right movement in the 1800s. Número a un líder del movimiento de los derechos de la mujer. En los 1800s o el siglo XIX. Susan B. Anthony. Elizabeth Candy Stodden. Bueno, hay un nombre más. Pero Susan B. Anthony es la que más recuerda a las personas. Número 100. Name one war fought by the United States in the 1900s. Nombre una guerra que libró Estados Unidos en el siglo XX o en los 1900s. World War I. Primera Guerra Mundial. World War II. Segunda Guerra Mundial. Korean War. La Guerra de Corea. Vietnam War. Y etc. ¿No? Ahí con que te aprendas World War I. Más que suficiente. Pregunta número 101. Why did the United States enter war? World War I. ¿Por qué Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial? Because Germany attacked U.S. ships. Porque Alemania atacó los barcos estadounidenses con civiles. To support the Allied power. Para apoyar las potencias aliadas. To oppose the central power. Para oponer las potencias centrales. Número 102. When did all women get the right to vote? Cuando obtuvieron todas las mujeres el derecho al voto en 1920. In the 1920s. The 1920s. In 1920. After World War I. Después de la Primera Guerra Mundial. With the 19th Amendment. Con la decimonovena enmienda. 103. What was the Great Depression? ¿Qué fue la Gran Depresión? The longest economy recession in modern history. La recesión económica más larga de la historia moderna. Número 104. When did the Great Depression start? ¿Cuándo comenzó la Gran Depresión? In the Great Crash 1929. En el crash o en el golpe de 1929. The stock market of 1929. La caída de la bolsa de valores en 1929. La número 105. Who was the president during the Great Depression in World War II? ¿Quién fue el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Número 106. Why did the United States enter World War II? ¿Por qué Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial? ¿Verdad? Because the bombing of Pearl Harbor. Por el bombardeo de Pearl Harbor. Japanese attacked Pearl Harbor. Los japoneses atacaron Pearl Harbor. To support the Allied Power. Para apoyar las potencias aliadas. To oppose the Axis Power. Para oponerse a las potencias del eje. Que eran Alemania, Italia y Japón. ¿Verdad? Número 107. Dwight Eisenhower is famous for many things. Name one. Dwight Eisenhower es famoso por muchas cosas. Nombra una. General durante la Segunda Guerra Mundial. Presidente al final de la Guerra de Corea. 34 Presidente de los Estados Unidos. El presidente número 34 de los Estados Unidos. Signed the Federal Aid Highway Act. En 1956. Firmó la Ley de Ayuda Federal para las Carreteras. En 1956. Número 108. Who was the United States main rivalry during the Cold War? ¿Quién fue el principal rival de los Estados Unidos durante la Guerra Fría? The Soviet Union. La Unión Soviética. The USSR. O Russia. O Rusia. Cualquiera de esas tres que digan. ¿Verdad? Número 109. During the Cold War, what was one main concern of the United States? Durante la Guerra Fría, ¿cuál fue una de las principales preocupaciones de los Estados Unidos? Communism. El comunismo. Nuclear war. La guerra nuclear. Número 110. Why did the United States enter the Korea War? ¿Por qué Estados Unidos entró la Guerra de Corea? To stop the spread of Communism. Para detener la propagación del comunismo. Número 111. Why did the United States enter the Vietnam War? ¿Por qué Estados Unidos entró la Guerra de Vietnam? To stop the spread of Communism. Para detener la propagación del comunismo. También igual que la otra. La número 112. What did the Civil Rights Movement do? ¿Qué hizo el movimiento de los derechos civiles? Fought to end racial discrimination. Luchó por acabar con la discriminación racial. Número 113. Martin Luther King Jr. Is famous for many things. Name one. Martin Luther King Jr. Es famoso por muchas cosas. Nombra una. Fought for civil rights. Luchó por los derechos civiles. He worked for equality for all Americans. Trabajó por la igualdad para todos los estadounidenses. Worked to assure that people would not be judged by the color of the skin, but by the content of their character. Trabajó para asegurar que las personas no fueran juzgadas por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Número 114. Why did the United States enter the Persian Gulf War? ¿Por qué Estados Unidos entró a la guerra del Golfo Pérsico? To force the Iraqi military from Kuwait. Para expulsar el ejército iraquí de Kuwait. Número 115. What major event happened in September 11, 2001 in the United States? ¿Qué evento importante ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? Terrorists attacked the United States. Terroristas atacaron a los Estados Unidos y una serie más de respuestas, pero giran en el mismo entorno. Número 116. Name one U.S. military conflict after September 11, 2001 attack. Nombra un conflicto militar estadounidense después de los ataques de septiembre del 2001. The war of terror, la guerra contra el terrorismo. War in Afghanistan, la guerra contra Afganistán. The war in Iraq, la guerra con Irak. Número 117. Name one Native American tribe. Nombra una tribu de indios americanos de los Estados Unidos. Y ahí, pues la verdad que viene en una lista grande, no ocupa traducción. Ahí puedes agarrar la que más se te haga sencilla. Retener, que por lo regular todos agarran ya sea Apache o Cherokee, ¿verdad? Se les hace muy sencillo. Número 118. Name one example of the American innovations. Menciona un ejemplo de una innovación estadounidense. The light bulb, la bombilla, automobile, un automóvil, skyscrapers, rascacielos, airplanes, aviones, assembly line, línea de montaje, landing on the moon, aterrizaje en la luna, integrate circuit, circuito integrado. Todas estas cosas fueron innovaciones en los Estados Unidos. La número 119. What is the capital of the United States? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. La número 120. Where is the Statue of Liberty? ¿Dónde está la Statue de Libertad? New York Harbor. En el puerto de Nueva York. La número 121. Why does the flag have 13 stripes? ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Because there were 13 original colonies. Porque había 13 colonias originales. Because the stripes represent the original colonies. Porque las rayas representan las colonias originales. Número 122. Why does the flag have 50 stars? ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? Because there is one star for each state. Porque hay una estrella por cada estado. Because each star represents a state. Porque cada estrella representa un estado. Because there are 50 states. Porque hay 50 estados. La que se te haga más sencilla recordar. Número 123. What is the name of the national anthem? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. La bandera estrellada. Número 124. The nation's first motto was E privilus unum. What does it mean? La primera lema de la nación era E privilus unum. ¿Qué significa? Out of many, one. De muchos, uno. We all became one. Todos nos convertimos en uno. Número 125. What is Independence Day? ¿Qué es el día de independencia? A holiday to celebrate the U.S. independence. Un día festivo para celebrar la independencia de Estados Unidos. The country's birthday. El aniversario del país. Número 126. Name three national U.S. holidays. Nombra tres días feriados nacionales de los Estados Unidos. Y pues ahí tú escoges, ¿verdad? ¿Cuál día feriado se te hace más fácil memorizar? La número 127. What is Memorial Day? ¿Qué es el día de los caídos? A holiday to honor soldiers who die in the military service. Un día festivo para honrar a los soldados que murieron en su labor del servicio militar. Número 128. What is Veterans Day? ¿Qué es el día de los veteranos? A holiday to honor people in the U.S. military. Un día festivo para honrar a las personas en el ejército de los Estados Unidos. A holiday to honor people who have served in the U.S. military. Un día festivo para honrar a las personas que han servido en el ejército de los Estados Unidos. Muy bien, espero que este video te haya sido útil. Como te mencioné, este video es para estudiar y haré videos de práctica muy sencillos, muy dinámicos. Esto es lo que hicimos en una repasada. Te recomiendo que lo escuches durante todo el día si tienes problema con esto. Espero que te haya sido útil. Dale like si así fue. Nos vemos en el próximo video. Va a haber cualquiera de estos dos videos. Y mucha suerte si tienes tu entrevista próxima. Chao.